Hola amigos de IH Deportes, estamos ya en esta plática posterior al partido entre la escuadra de Azecho Morelia y Celaya, un partido que, pues, Morelia de alguna manera, ojalá se puedan conectar con nosotros, si ustedes gustan platicar, aquí estamos listos para interactuar con ustedes. Ya tengo por ahí a Fernando Chávez, saludos Fernando desde Pátzcuaro. ¿Qué tal Ismael? Muy buenas noches, ya con, bueno, con lo acontecido del partido entre Atlético Morelia y el conjunto de Celaya. Y también tenemos a José Trejo, allá desde el Tacámbaro, ¿cómo estás José? Pepe, José, José, saludos. Bueno, estamos teniendo unos problemitas ahí con José, en un momento más, ojalá ahí se pueda conectar con nosotros. Por lo pronto, platicarles, un partido que creo, Morelia lo jugó bien, prácticamente unos 30 minutos iniciales, ya después vino una serie de... Y si bien al final de cuentas, Celaya a concretar la que tuvieron, muy efectivos, pocas llegadas, pero efectivos, Morelia mucha llegada, pero poco efectivo, en un partido que al final de cuentas se impuso el líder de la competencia, Fernando, ¿tú cómo viste el encuentro? Sí, bien lo comentas Ismael, creo que el equipo de Atlético Morelia jugó la primera parte, la jugó de manera perfecta, en el segundo tiempo entraron con la misma intensidad. La contundencia creo que fue el factor clave entre el equipo de Celaya y Atlético Morelia, ¿no? Ahí la contundencia le faltó un poquito al equipo de Morelia, porque tuvo llegada, tuvo oportunidades de gol, pero no las pudieron concretar, y el equipo de Celaya concretó la que tuvo y fue el gol. Sí, así es, pues creo que al final de cuentas Morelia pudo haber hecho más, tuvo las oportunidades para hacerlo, hubo por ahí una muy buena jugada de Gael Acosta, Gustavo Ramírez tuvo presencia también, pero vino Guillermo Martínez por parte de Celaya, concretó esa opción que tuvo, y pues como dicen, el fútbol se gana con goles, y en esto que hace Morelia no los tuvo, ¿no? Y dónde está, fíjate, ahí hay algo que hay que señalar, dónde está ese goleador Edu Pérez, esa ausencia, esa lesión, ya no lo he hecho presente y ahorita hacía falta, o es una dependencia de Edu Pérez, y no tienen a nadie más al ataque. Con el único tanto, mi querido Ismael, perdón Fernando, Sí, perdón. Sí, con el único tanto, como bien lo señalan ustedes, Celaya, pero me parece que también Campestrini, por parte de Celaya, fue un factor importante, para mí, es de los jugadores del partido, porque bien Atlético Morelia se pudo ir arriba en el marcador, minutos antes, desde la primera parte, hubo oportunidades muy importantes para Atlético Morelia, y después hay un lapso de 10 minutos, después del segundo tiempo, entre el 45 o 65, este lapso donde Atlético Morelia empieza a jugar bien, un partido muy rápido, en la segunda parte, en estos minutos, y también Campestrini tuvo dos opciones, por allí, bueno, donde se refleja el portero, y las dos oportunidades que tiene Atlético Morelia. Sí, sí, te digo, fue Campestrini, fue fundamental, tuvo muy buenas atajadas, pero para mí, este partido era hacer una, yo lo señalaba en nuestros programas, ahí del sistema michoacano de televisión, que era un ensayo, para, de una posible final, y está claro, que Morelia, no está, en este momento, para ser campeón. Va bien, pero no. ¿Crees que adelantas mucho, eh, Isma? Ya estás a dos jornadas. Bueno, sí, pero igual. Fernando, ¿estás de acuerdo que en el fútbol, todo puede pasar? Y estamos hablando de que, es, estás jugando contra Zelaya, que, que es posiblemente, este, el rival, el rival de, de la, de la final, ¿no? De la liga de expansión. Posiblemente, pero también puede llegar otro equipo que, en la última estancia, que asegura, este, Zelaya ya las semifinales, estás hablando de que, puedes llegar otro equipo, y, y le puedo arrebatar, este, también llegar a la final. Sí, sí, mira, José Trejo, bien lo comentas, ¿no? Esto es fútbol, y en el fútbol cualquiera le puede ganar a cualquiera. Eh, el equipo de Zelaya, en este torneo, está jugando otro fútbol aparte, y los otros, están jugando otro, otro torneo. Eh, creo que sí se ha despegado, se ha visto la diferencia de juego del equipo de Zelaya, con lo de los, con los otros equipos, y, y bueno, es fútbol, eh, creo que el Zelaya, en este partido, le faltó, le faltó jugar más al fútbol, Morelia, pero le alcanzó con eso, un gol. Sí, 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 el equipo de Morelia empata el partido, es un partido, o un marcador justo, para ambos equipos, porque Zelaya no hizo méritos para ganar el partido, lo ganó, sí, porque es un equipo contundente, que atrás se repliega bien, cierra sus líneas, y ya no hay quien, quien, este, quien brinque sus líneas del equipo de Zelaya, pero, hasta el momento, yo creo que Morelia, como lo comentabas tú, Ismael, una final adelantada, sí, me parece que, que sí la puede jugar, eh, les faltó fútbol, les faltó fútbol a ambos equipos, eso también hay que decirlo, José. Eh, me, 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 bueno, a mí me pareció un partido importante, aparte, porque tú Atlético Morelia, vas y le juegas al tú por tú, al líder, y vas, este, en calidad de visitante, a mí me parece un juego también importante, ahí, o sea, estás jugando, este, fuera de casa, y, bueno. Sí, pero a ver, pero vean, a qué altura estamos del torneo, ya se va a entrar a las finales, vean el tope que se fijó la directiva, y entrenador de Morelia, de, primero, clasificar dentro de los primeros cuatro, y segundo, ser campeón, en esa base es donde yo, yo deposito mi comentario, y con lo que vi hoy, no creo que Morelia pueda lograr ese objetivo. Pues el objetivo de estar dentro de los primeros cuatro, Esmael, yo creo que sí, ser campeón, pero que le falta, pero de estar dentro de los primeros cuatro equipos de... ¿Crees que sí? Quedan dos, tres partidos, bueno, dos. Sí, sí, pero ya, realmente, Morelia no va a alcanzar al equipo de Zelaya, el equipo de Zelaya ya se fue, y Morelia tiene 22 puntos, tiene 10 puntos de ventaja, si no mal me equivoco, el equipo de Zelaya, va a ser difícil que lo alcancen. ¿Sí? ¿Pose? Sí. Dime, yo opino que, que en los partidos que faltan, Atlético Morelia toda puede alcanzar a ese, a llegar a su máximo, o encontrar su máximo fútbol. No me parece que sea, este, que esto que jugó hoy antes Zelaya, sea su máximo partido, porque sí puede mejorar en muchas situaciones, lo ha platicado Ricardo Baliño, en donde sabe bien que, que lo que le hace falta al equipo, es en el último toque, y, y concretar la jugada. ¿Pero en qué partido lo has visto a tope? ¿En ninguno? No, pues no, por eso te digo, o sea, que si creen que hoy, es el, es el partido máximo de Atlético Morelia, Morelia, este Morelia puede dar más, para mí, puede dar más, falta, contundencia, el último toque, este, la defensa yo hoy la vi, bien, este, Víctor Milky cerrando, cerrando bien, este, pero, ahora sí que, que lo que dirán, ya será en los últimos encuentros, y a ver cómo cierra también Atlético Morelia, y en dos o tres partidos, pueden pasar muchas cosas, como puede perder el próximo encuentro, como te puede llegar, este, ganando los últimos tres partidos también. Pues yo lo veo complicado, ¿no? Es, ya nada más es la escala, y es, este, Correcaminos. Podrían estar, digamos, podrían estar. Pero sí, bueno, yo sí me quedo con mucho con la duda, creo que, está difícil que Morelia pueda llegar lejos, lo vio difícil que, con lo visto hoy, para mí, este era un parámetro importante, para saber hasta dónde, sí ha habido mucha mejoría, si vemos el Morelia que inició, al que está ahora, ha habido un avance enorme, pero todavía no ha llegado un tope, y, pues, ojalá que, como dice José, en estos partidos que le quedan, pueda llegar ese tope que buscan, pero, pues, yo lo veo difícil. Hay que tenerle fe a Ismael, Fernando, hay que tenerle fe a este Morelia, también, entrar en polémica, es importante, porque después de, después de Arana, y llega este chavo a la portería, me parece también que el equipo cambia bastante, bueno, quiero pasar, un saludo a Mala Mercado, que nos está viendo, a Julio César Sandoval, a Alejandro Valdivieres, saludos por ahí a los sobrinos, a Elena Tinoco, buena amiga, Javier Arroyo, también, Alfredo PJ, a Alex Pérez, saludos a los Estados Unidos, allá nos ve Alex, alay estés muy bien allá en, en los Estados Unidos, y, y coméntenos ustedes también, que nos están viendo, cómo ve el partido, para retroalimentar, retroalimentar un poquito, esta, esta charla, de un partido, que, pues Morelia tuvo, todo para ganarlo, mucha llegada, tuvo fácil, unos cuatro oportunidades claras, y, quien hizo el gol, fue al final de cuentas, Celaya, con muy poco, Celaya ganó, y con muy mucho, Morelia perdió. También hay que, me parece que, perdón José, como bien lo comentabas, al inicio del programa, creo que, ahí, Campestrini, hizo, pues, unas buenas actuaciones, para, para defender el marco, del equipo de, de Celaya, yo creo que, creo que Morelia tuvo, para haber empatado el partido, incluso para haberlo ganado, al final, en los últimos cinco minutos, últimos diez minutos, porque le agregaron cinco minutos, al partido, creo que tuvo, para haber empatado el partido, las buenas actuaciones, del portero argentino, Campestrini, hizo, que, que Celaya quedara en cero. Así es, José. Sí, este, bueno, ya lo comentaba, Fernando, me parece, a mí también, importantísima, la actuación de, de Campestrini, porque, te saca la primera, de, de, Gael Acosta, al poste, este, Gustavo Ramírez, también por ahí, con los remates, tuvo cuatro, este, participaciones, Campestrini, muy buenas, que prácticamente, eran casi goles, cantados, de Atlético Morelia, por allí, yo le hago más labor, al portero, que, que, en la definición, de los jugadores, por parte de Atlético Morelia. Y que además, Campestrini tiene una trayectoria, en un equipo de primera división, no bueno, porque fue en el Puebla, pero, sin embargo, es un portero, de otro nivel, ¿no? También, entonces, las buenas actuaciones de él, ahí están reflejadas, y es también, lo que tiene el equipo de Celaya, en la, en la, Lo demostró, al final de cuentas, el día de hoy, pero, creo que Morelia, inició muy bien, en lo colectivo, estuvieron, acompañándose muy bien, trabajando muy bien, en la masa de fútbol, que realizaban, pero, con el transcurrir, del partido, creo que se fue descomponiendo, un poquito, ya no hubo esa solidez colectiva, y empezó a recaer, en las individualidades, como en algunas otras ocasiones, ha caído, y, el problema es que ahora, sus individualidades, individualidades, perdón, no estuvieron finas, Edu Pérez, desapareció, a pesar de haber iniciado, el, el caso de Gus Ramírez, que ha desaparecido, en los últimos partidos, Tamay, pues que ahora ya no tuvo participación, pero que también no ha tenido la oportunidad, esos hombres, clave, que en algún momento definieron, ahora no están, y ahora no están pensando, como en su momento lo hicieron, ¿no? Y, y eso habla, de las, de lo que, de lo que depende, el equipo de Morelia, de las individualidades, de estos jugadores, como ya lo comentaba Ismael, creo que le hace falta jugar más, colectivo, tener un juego, que todos los, todos los jugadores participen, del equipo de Atlético Morelia, para que no dependa, de las, de las individualidades, como se vio hoy afectado, el equipo del Atlético Morelia. Sí, platicábamos también, Ricardo Balinho, realizando, este, como que su cambio, que, que más le ha afectado, en la segunda parte, donde entra Pineda, este, por allí lo, lo va a seguir, yo creo, efectuando, y es parte de lo que también ustedes dicen, se ha perdido también mucho de eso, y depende de estos jugadores, ¿qué pasó cuando Edu Pérez, este, no estuvo en este, en un encuentro, prácticamente, Atlético Morelia no se notó, y no se hizo gol. Sí le pesa bastante, sí le pesa bastante, estos, este, estas individualidades, al equipo de Atlético Morelia. Sí, que no pesen, definitivamente, pues bueno, a ver, a ver qué sucede con Morelia, en un momento más, estaremos teniendo ya la entrevista, de Balinho, una vez que nos llegue, aquí mismo, en la página de H Deportes, y, y pues ver qué comenta, ¿no?, de este partido, si está contento, si no está contento, por lo pronto, pues es una lástima, que no se haya traído, un mejor resultado, porque le hubiera dado, tranquilidad, hubiera sido motivacional, para la recta final del torneo, tienen un partido el sábado, contra Correcaminos, el pendiente, y ya simplemente, estarían cerrando, contra Tlaxcala, el último, que en teoría, no debería de ser tan, tan complicado, se presentan, como a modo, pero bueno, ya veremos cómo cierra, ojalá que, hay que, no hay que olvidar, que el estado anímico, va de la mano, con lo futbolístico, va de la mano, con lo físico, va de la mano, con lo emocional, y esos son los cuatro factores, que hay que, con los que hay que llegar en punto, para poder aspirar, a un título, y al final de cuentas, es lo que se llama. Oye, Ismael, ¿tú crees que, que ahorita, este problema, que está atravesando también, José Luis Higuera, le llega a afectar, al equipo, a la plantilla, este, como tal? Mira, te voy a decir algo, es una situación, que tanto les está pegando, como que no nos han querido, dar ninguna declaración, hasta pronto. Sí, bueno, hoy lo vimos en la tarde, ¿no? Sí, lo vimos en la tarde, el jefe de prensa, de Atletico, compañeros, ¿vale? Ya es un tema extracancha, eso no le tiene que afectar, a los jugadores, a fin de cuentas. Si eso es presente, tu equipo, ¿cómo no te va a afectar? Si te van a estar bombardeando, te van a estar bombardeando, los medios con eso. A ti te están pagando, por jugar fútbol, no por los temas, los problemas que tenga tu, tu dueño. No, no incluyen los aficionados, en las gradas, no incluyen los aficionados, en el apoyo. No, no, claro que sí, 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 pero, pero tú concentras en el lugar, no. Va a afectar, va a afectar. Le va a afectar, pero sabes que, este, yo, yo lo que comentaba, este, Ismael, en algún momento, por ejemplo, Cruz Azul, eh, no le, no le afectó tanto lo de Billy, en este momento, y que sabemos que, que, que bueno, Atlético Morelia, está pasando por esto, y que no es nada nuevo, en el fútbol mexicano, hay que decirlo, porque, si le va a afectar, en, en la cuestión, a mí me parece anímica, también de los jugadores, es como dice Ismael, la prensa te va a estar reventando, tanto, hoy lo dijo el jefe de prensa, de Atlético Morelia, hoy lo dijo el jefe de prensa, de Atlético Morelia, y nos mandó desde antes, el link para entrar a la conferencia, de la prensa, Ismael, para no dar declaraciones, de, de ese tema, no solamente, lo específico, el fútbol, este, el fútbol que se desarrolló, el partido de hoy, y nada más directamente, Ricardo Balinho, tanto así, que si les va a pesar, aunque ellos digan que no. Ellos, exacto, porque, lo que dijo el, el jefe de prensa, de Atlético Morelia, hoy fue, no vamos a declarar nada, salvo que, Liguera quiera decirlo, porque es una situación personal, así lo señala él, pero, vuelvo a repetirte, es el presidente de tu equipo, es el presidente, de tu institución, entonces, quieras que no, ahí está, nos dice Joel Alcántara, claro que les afecta, porque no sabes, si vas a tener trabajo mañana, y podría ser, aunque hay que aclarar Joel, que, es muy diferente el asunto, el problema de Liguera, es personal, y fue con Chivas, nada tiene que ver, con Atlético Morelia, salvo, que le pudieran comprobar, algún, un nexo con Morelia, pero aparentemente, no existe nada, de Atlético Morelia, y aparte, bueno, yo desconozco allí, esa situación Ismael, pero, pero aparte, los socios, que están también, con Atlético Morelia, estamos hablando, de 16 socios, este, 13, del estado de Michoacán, me parece, que ahí también, los socios, ya es donde también, deben de agarrar, de agarrar, este, las riendas, del equipo, en caso de que, José Luis, esté pasando por este lado, y creo que, que sí, va más allá de todo. ¿Nadie se aparece? El detalle ahí, el detalle ahí, José Luis Higuera, es dueño mayoritario, del equipo de Atlético Morelia. Pues, hay que ver, pero bueno, son situaciones, que están dando extracanchas, son muchos factores, los que están presentando, con Morelia, ojalá no afecten, en esta parte, tan importante, el torneo, ya por lo pronto, la federación, en la, si ustedes saben, las páginas, de la Liga MX, de la Liga de Expansión, concretamente, aparece luego, luego un, un recuadro, donde dicen que, se lavan las manos, dicen que, la leyenda, de ser o corrupción, este, en el fútbol mexicano, que te voy a decir, y es una cosa importante, Ismael, porque también, no le llega una auditoría, a la Liga Vancomer, digo, de una vez, para desaparcarme, mi capito, hay muchos intereses, no van a llegar, nunca, pues, es que, esperemos, bueno, en lo que ya es parte, de la cancha, yo sí confío, en que Atlético Morelia, puede cerrar mejor, y, y sí puede llegar, a esto, que, a este, a esta meta, de este proyecto, que se tiene, que es lograr el campeonato, que de cierta forma, en esta temporada, dependiendo, no te ayuda mucho, me parece, que ya es lo que viene, en el 2021, 2022, creo que ya, ya es la fase importante, pero, sin embargo, sin embargo, perdón, sin embargo, sin embargo, me parece, que también, es un parámetro importante, para saber, cómo, cómo medir, también, en los próximos torneos, ahora, también hay que hablar, de que te tienes, que reforzar, en las siguientes bases, en la siguiente temporada, así es, bueno, pues, creo que, a ver, por ahí dice, de nuevo, Juan Alcántara, dice, con lo que pasó, con las changungas, que se fueron a Mazatlán, cualquiera cosa puede pasar, yo como jugador, sí me preocuparía, amigo, sí, sí, sin lugar a, en el fútbol mexicano, puede pasar todo, de hecho, hay una discusión, violan cualquier reglamento, sí, sí, lo pisotean, han hecho, el fútbol mexicano, hace lo que quiere, es una vergüenza, la verdad, tanta, ¿cómo se llama?, de libertad, que tiene la Federación Mexicana de Fútbol, para hacer y deshacer, tanta, y que no se le siga, de la manera adecuada, si le hiciera, como tú dices, José, realmente, meter en plano, en, 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 en la reglamentación, jurídica, rodarían muchas cabezas, y, y sucedería un escándalo nacional, yo creo, y es muy fácil, porque estamos hablando, de que hay dos o tres personas, que manejan la federación, nada más, sí, los equipos grandes, compañeros, eso no va a pasar, si en la liga MX, en la primera división, no pasa, menos va a pasar en la liga de expansión, que ya la dejaron a un lado, eh, no, pero ya la han pisoteado, una y otra vez, todos estos inventos, del quitar el ascenso, y el descenso, pero bueno, son situaciones, que se presentan, y, y ya las estaremos analizando, ¿no? Bueno, pues les agradezco, compañeros, ¿o quieren comentar algo más? Este, pues, nada más sería, por ahí, de que checaran nuestras páginas, en IH Deportes, mi página también, este, oficial, José Trejo, con las declaraciones, de lo que tenga allá, Ricardo Baliño, este, después de este partido, ¿no? Después de este encuentro, vamos a ver qué dice, tanto en la zona mixta, jugadores de Atlético Morelia, tanto como en la conferencia de prensa, de este final del partido, Ricardo Baliño, a ver, que nos dé su, su punto de vista, de cómo vio él, y siempre yo le pregunto a Ricardo Baliño, ¿qué tiene que mejorar? Y la respuesta casi siempre es la misma, ¿no? Este, la defensa, y, concretar, las jugadas, al último toque. Hoy se vio muy claro. Y, y, sí, Fer, ibas a comentar. Sí, este, bueno, a esperar, ¿qué, qué va a decir el entrenador del Atlético Morelia, Ricardo Baliño? Y bueno, esperar nada más, este, los resultados de los próximos partidos que se le vienen al Atlético Morelia, creo que tiene que ganar, tiene que sacar buenos resultados, y esperar el cierre del torneo. Compañeros, bueno, pues, de mi parte sería todo, José, saludos a todos por allá, Ismael. Gracias, gracias, y gracias a Joel Alcántar, que me estuvo por aquí participando con nosotros, nos vemos, y, y, y también felicidades a Aguacateros, que se fue a la final, en La Gambeta, en nuestro programa, lo estaremos transmitiendo, mañana nos vemos en La Gambeta, ya sabe, por el sistema Michoacán de Radio Televisión, y toda la información aquí por IH Deportes, está ya con José Trejo en su página también, y ya le falta a Fernando Chávez, que haga su página, para que ya se empiece a actualizar, que está medio retratado. Sí, lo acabas de mencionar, importante también allí lo de Aguacateros, ya nada más para mencionarlo rapidito, Soles de Mexicali, que, que se queda, este, en la fase con Astros, que era el archivival de Aguacateros, este, la verdad que es muy importante, en el deporte para Michoacán, la estancia donde llega ya Aguacateros, y también es importante que Atlético Morelia, vaya levantando, aunque Ismael diga que no. No, 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 si digo que sí, pero no, pero es lo que yo no. ¿Qué dices? Que no le tienes nada, desde el equipo de Atlético Morelia. Mira, tuvimos un equipo, un equipo de primera división, me van a convencer. Es una frase de primera división. ¿No? Sí, claro, pero bueno, por allí, este, estaremos también al pendiente con lo que pase con Aguacateros, que va a la final, a la final de la Liga Cisnova, del baloncesto profesional aquí en México, que va contra Fuerza Regia, si no me equivoco, mi querido Ismael. El 14 de noviembre, que por cierto, eso les voy a dar la primicia, los partidos van a ser aquí en Morelia, los dos primeros. Si se van a un tercer partido, van a ser en Monterrey, si se va a un cuarto, va a ser en Monterrey, y si se va a un quinto, va a ser en Morelia. Entonces, hay muchas ventajas también para Aguacateros, de poderse llevar el título. Y además, bueno, gracias José Trejo, allá hasta Tacámbaro. Saludos. Nos vemos, que estén muy bien, la gente que nos escucha, y que la pase muy bien. Nosotros dejamos con la programación aquí de Sanarapa, Panirradio. Saludos y bonita noche. Gracias también, Fernando Chávez. Saludos. Hasta luego. Y gracias a ustedes que nos siguieron. Ya sabe, estás en vivo, estaremos realizándonos después de cada partido, o evento importante de deporte. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.